... Buenas noches a toda Venezuela, cuando son las 8 y 49 minutos, según mi reloj. 8 y 49 minutos de hoy, 13 de febrero de 2015. Estamos acá en Venezuela de Televisión, nos acompaña nuestro querido compañero, hermano Jorge Rodríguez, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, alcalde de Caracas. Y tiene esto que ver, este programa de hoy, que no es el mazo dando, pero se parece. Tiene mucho que ver con la situación del país, la denuncia que hizo ayer nuestro compañero, querido presidente Nicolás Maduro, que luego nosotros en la noche hicimos durante un programa especial señalamientos y presentamos testimonios de algunas personas involucradas en un intento golpista, un intentona golpista, contra nuestro país, contra nuestra patria, contra la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, traicionando, traicionando el legado del comandante Chávez, de algún sector, de unos oficiales, acompañando cosas de esas contranaturas, Jorge, a sectores de la extrema derecha venezolana, la extrema derecha venezolana, cuyo único objetivo, al parecer, tiene que ver con provocar la salida por las vías que sean del compañero presidente Nicolás Maduro, y bueno, llevar a nuestro pueblo, con medidas políticas y económicas, derecho, derecho a los brazos del Fondo Monetario Internacional, que es el fin último, con sus agentes imperiales aquí en Venezuela, con un plan de gobierno presentado en la prensa nacional, en el periódico El Nacional, firmado por los ciudadanos María Corina Machado, Antonio Ledesma, está el señor Leopoldo López, pero detrás de ellos hay una gran movilización de personas que son los mismos del año 2002, los mismos, con su odio, con su amargura, con su resquemor, rencor hacia nuestro pueblo, y sobre todo un pueblo que decidió ser libre. Nosotros presentamos ayer evidencias, pruebas, desde el punto de vista policial, una declaración anticipada que se estila en juicios que sobre cualquier materia se realice, y en este caso la declaración del comandante Arocha, donde vincula a una serie de personas del mundo militar, pero también del mundo civil político, político, luego la captura, y recuerden que todo viene desde la denuncia del 28 de mayo, ¿no?, 28 de mayo, que hizo nuestro compañero Jorge Rodríguez junto al alto mando político, y todo esto viene enlazado, el golpe azul, el plan Jericó, ahora pues un grupo de oficiales que hemos detectado, oficiales de los grados de primer teniente, de capitán, con vinculaciones con algunos oficiales superiores, fueron detectados, hemos presentado algunos nombres, vamos a ratificar los nombres, otras detenciones que se han venido haciendo en el día de hoy, y todas las actuaciones policiales, porque es importante que nuestro pueblo esté informado, que nuestro pueblo esté total y absolutamente informado, y que sepa nuestro pueblo y que tenga la garantía y la tranquilidad que nada ni nadie podrá perturbar la paz de los venezolanos, pero además que nada ni nadie crea que puede actuar impunemente y que la justicia no va a hacer nada. Nosotros vamos a asumir esto con todo el rigor que así lo merece, y las investigaciones van muy adelantadas y seguiremos a lo largo de todos estos días, de todos estos días. No somos nosotros los que estábamos preparando una intentona golpista contra nuestro pueblo en carnavales. Con razón estaban calladitos, nadie hablaba de carnavales, Jorge, nadie hablaba que iban a otros años, ellos dijeron no, no hay carnavales, no hay navidades, y aquí estaban calladitos, no habían dicho nada. Ah, le preparaban un zarpazo a nuestro pueblo, un zarpazo. Yo quiero darle la palabra al compañero Jorge Rodríguez, bienvenido Jorge, buenas noches, estás en tu casa. Buenas noches, Diosdado, ya estás vuelto ducho en este maratón de los mazazos de Diosdado con el mazo dando. Y esto hemos venido presentándose a la opinión pública del pueblo de Venezuela, no solamente como una intención disuasiva, como una intención de una estrategia para la preservación de la paz de la república, de la paz que nos merecemos todas y que nos merecemos todos, sino también como la aparición de nuevas evidencias de lo que desde hace algún tiempo el presidente Maduro ha venido señalando como el golpe continuado, término que acuñó y que fue rápidamente agredido, atacado por parte de estos sectores de la oposición que además tienen como dos especies, dos vertientes, ellos juegan mucho al policía bueno y al policía malo dependiendo de los intereses que tengan. El policía malo son estos sectores de la ultraderecha que de forma clara y manifiesta señalan la necesidad de que se presenten cualquier tipo de eventos violentos, que sean eventos violentos de calle, eventos relacionados con la agresión a personas, a transeúntes. Nosotros vivimos con muchísimo dolor las agresiones a que fueron sometidos trabajadores del metro de Caracas, conductores de autobuses, trabajadores que venían en su moto y fueron degollados por la acción salvaje, criminal, de estos sectores que orquestaron esos hechos de violencia entre el 12 de febrero y el mes de agosto del año 2014. La recurrencia de la utilización de intentos de golpes de Estado para desestabilizar, para generar zozobra, para generar angustia, los intentos de magnicidio, todos estos son elementos que de forma persistente hemos venido demostrando y presentando con mucha responsabilidad el presidente Maduro el 28 de mayo, eso ocurrió el 28 de mayo, pero nos comisionó al alto mando político de la revolución bolivariana para que le presentáramos al país una serie de evidencias, evidencias que además estaban sujetas a una investigación criminal, Dios dado, no eran unos correos electrónicos que aparecieron por allí, no, era una investigación que se estaba realizando con profundo rigor porque en estos momentos, dados los avances en materia tecnológica, los correos electrónicos forman parte de pruebas en investigaciones criminales, porque cada correo electrónico que cualquier persona emite tiene una especie de huella dactilar y eso permite señalar de qué computadora y de qué cuenta de correo electrónico se presentó. Ese 28 de mayo nosotros presentamos esas pruebas, en esas pruebas quedaba completamente evidenciada la intencionalidad, el involucramiento de personas como la señora María Machado, como el señor Diego Arria, como el señor Pedro María Burelli, como el señor Enrique Salas Romer, como el señor Gustavo Tarre, como el señor Gustavo Arroyo, son nombres que han venido apareciendo de forma consuetudinaria en estas llamadas a golpes de Estado, en estas llamadas a desestabilización. Y el 28 de mayo, de una manera premonitoria, asombrosa, esta señora María Machado, esta señora Arria, este señor Burelli, establecen lo que sería el guión de la situación que luego se vendría desencadenando. La necesidad de que se presentaran situaciones de violencia y de forma terrible vivimos los venezolanos y las venezolanas esas estrategias de violencia orquestadas. ¿Qué dijo el policía bueno? El policía bueno son estos sectores, la llamada MUT, que ni afirman ni niegan estar con estos sectores de la violencia de la ultraderecha, pero se sientan en la misma mesa, planifican las mismas actividades y siempre salen a la defensa. Si una persona que es activista político de la oposición o de la derecha venezolana incurre en un crimen, verbigracia el señor Leopoldo López, entonces pues hablan de presos políticos. No, no, no es que sean presos políticos, es que si un político comete un crimen, pues tiene que someterse a las leyes y a la constitución de la república como está establecido en el libro de todo que es la constitución. Si se denuncia un golpe de estado, pues rápidamente es desvirtuada esa denuncia de golpe de estado sin solicitar en modo alguno una investigación profunda. Si se señala que estaban buscando la forma de lograr que algunos militares, traicionando su honor, traicionando su dignidad, traicionando el legado de nuestro comandante Hugo Chávez y sobre todo traicionando al pueblo de Venezuela, a la constitución, al comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que es el presidente constitucional, Nicolás Maduro Moro, cuando lo señalamos dijeron, bueno, pero eso es mentira, ustedes no saben, ustedes se la pasan inventando cosas de golpe de estado, se la pasan inventando lo del magnicidio, ustedes no tienen ninguna prueba del magnicidio, esto es lo llamaba policías buenos porque los policías buenos también esperaban que la única prueba de magnicidio a la que ellos atenderían era mostrarle el cuerpo sin vida del presidente constitucional de la república, ese es el tipo de prueba que nosotros no estábamos dispuestos a darle. Ayer, con mucha responsabilidad y otra vez, porque este tipo de denuncias cuando se hacen públicas detienen, detienen, contienen la posibilidad de que se desborden estos planes macabros, el presidente con mucha responsabilidad y también con mucho detalle de la situación que denunciamos, presentó las pruebas de hechos terribles que incluían haber involucrado a un pequeño grupo de militares traidores, que incluían la necesidad de la realización del magnicidio, del asesinato del presidente Nicolás Maduro, que incluían el sobrevuelo de un avión militar o de varios aviones militares, que además sobrevuelo que ocurriría desde un país distinto a Venezuela. Eso está en las investigaciones y está muy avanzado, que desde algún punto distinto a la frontera venezolana, pues algunos aviones serían artillados y esos aviones artillados se utilizarían para atentar contra la vida del presidente de la república en alguna manifestación pública y teníamos el desfile aniversario de la batalla de la victoria el pasado 12 de febrero, que además coincide con el primer aniversario del llamado a la violencia que hicieron estos sectores de la ultraderecha venezolana. La identificación de unos objetivos tácticos, como los llamó, y aquí aparece de forma clara la participación de algunos políticos civiles. No es que entonces, si la justicia actúa, no que son presos políticos, no. Es políticos que intervienen y que participan en actividades criminales. Y esto no son cosas que dice el señor Diosdado Cabello o que dice el presidente Maduro o que dice nadie, señor diputado Julio Borges. Varios de los imputados, entre ellos un general que fue detenido y que ya confesó su participación en el golpe de estado y un teniente coronel en situación de retiro, lo señalan a usted como participante en reuniones y donde es usted el que señala cuáles deben ser esos llamados objetivos tácticos a ser bombardeados o a ser agredidos por este intento de golpe de estado. Y en esos objetivos tácticos señala el Palacio de Miraflores, que está en la parroquia La Pastora de la ciudad de Calacas, rodeado de viviendas, rodeado de edificios, apartamentos. El Consejo Nacional Electoral, que está en la parroquia Santa Teresa de la ciudad de Calacas, igual, rodeado de gente, rodeado de apartamentos. En la Asamblea Nacional, en la parroquia Catedral, el canal televisivo Telesur, que se encuentra en Boleita. Yo ayer dije, me equivoqué, dije que era en Los Ruices, no, se encuentra en Boleita. Y señalaba, por cierto, que el canal Telesur se encuentra en una zona de la ciudad donde el alcalde pertenece al mismo partido político en el que milita el diputado Julio Borges. Y el gobernador de ese estado, el estado Miranda, pertenece al mismo partido político donde milita ese señor diputado Julio Borges. Hasta allá llega el nivel de irresponsabilidad, el nivel de barbaridad. Y además, ya queda claro, y Diosdado va a abundar en este momento acerca de eso, que estos militares que ya aparecen, ya no estamos mostrando correo electrónico, que de por sí eran pruebas, y así lo demostramos en la investigación que estaba llevando adelante la Fiscalía. Ya no estamos hablando de comunicaciones telefónicas, ya no estamos hablando de información, no. Ya estamos hablando de personas detenidas y que han confesado, han confesado su participación en este intento de golpe de Estado. Han confesado también que habían sido reclutados para el sobrevuelo de aviones, y menciona un avión de tipo Tucano. Hoy, de forma triste, tengo que decirlo, un señor que es un irresponsable, principalmente es un irresponsable, el señor Enrique Capriles Radonsky, se burla de la denuncia que de forma muy responsable realizó el presidente Nicolás Maduro y que luego abundó el diputado Diosdado Cabello y mi persona. Y empieza a burlarse como si fuera una cosa muy chistosa el asesinato de venezolanos y de venezolanas, como si fuera una cosa muy chistosa el que un avión bombardeara algunas zonas del centro de la ciudad y algunas zonas del Estado de donde él es gobernador. Pues yo le digo a usted, irresponsable, irresponsable ya conocido por el pueblo de Venezuela, porque usted fue el que también hizo una pataleta la noche del 14 de abril del 2013 y esa pataleta costó 11 muertos, señor Capriles. Yo le digo a usted que tenemos las grabaciones de algunos de estos militares señalando que fueron reclutados para sobrevolar esos aviones tucanos para actuar en contra de lo que el señor diputado Julio Borges de su mismo partido señaló que eran objetivos tácticos. Así que tráguese ese Twitter o al menos tenga la delicadeza y la bondad de borrarlo, aunque ya todos lo tenemos y ya sabemos qué tipo de calaña encierra usted, señor Capriles. Hay una grabación que oportunamente presentaremos donde se señala esto que ayer fue denunciado, que iba a ocurrir un sobrevuelo. Otra cosa que queda perfectamente clara y también Dios dado abundará en ese sentido es la participación, la connivencia, la participación en la planificación de factores del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Ya sabemos cómo hicieron los trámites para la obtención de asilo en el caso de que esta intentona no les resultara efectiva, no les resultara exitosa y qué curioso, a estos militares que están detenidos y a otros que se encuentran prófugos de la justicia, pues les entregaron la visa de los Estados Unidos de Norteamérica entre los días 2 y 3 de febrero de este año 2015 en el proceso de preparación de este intento de golpe de Estado, de esta agresión, que no era lo que se conoce como un golpe de Estado clásico porque no tienen la fuerza en una Fuerza Armada Nacional Bolivariana que cada vez está más cohesionada alrededor del proyecto político y alrededor del legado del comandante Hugo Chávez y alrededor de su comandante en jefe, el presidente Nicolás Maduro. No, eran, digamos, los llamados golpes en guerras de cuarta generación que implicaban agresión psicológica, guerra económica y cuando el presidente Maduro denuncia la guerra económica entonces de inmediato empiezan a burlarse y lo que pasó en los primeros días de enero que sumieron al pueblo de Venezuela en la angustia, en la zozobra, en la inestabilidad, diciendo que los productos no aparecían generando el desabastecimiento forzado de los productos por vía del acaparamiento, por vía de la especulación. ¿Cómo se puede denominar eso? Esa guerra económica era el preámbulo junto con la guerra psicológica, junto con la preparación de la violencia en las calles y por eso fuimos muy firmes en evitar que se presentaran eventos de violencia en el mes de febrero, enero y febrero de este año. Ellos esperaban los saqueos, ellos esperaban los disturbios, ellos esperaban que las colas desembocaran en violencia para que pusieran a volar el avión, el tucano, para que pusieran a estos militares a pronunciarse a través de un video y Diosdado también va a abundar en ese sentido y luego pues la situación de la pelea de perros. Venezuela está insostenible, hubo unos muertos, bombardearon, hay violencia en las calles, hay saqueos e intervienen las fuerzas del mal, interviene el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y esto es una forma de golpe de una generación diferente a la que estábamos acostumbrados a ver. Lo único que se parece en esos dos tipos de golpes, los que vivieron muchos países de América Latina en la década del 70 y en la década del 80, con esta nueva forma de golpe que ya se ha ensayado en países como Tailandia, Ucrania, Siria, Irak, es que la génesis, la planificación y el apoyo proviene del mismo postor, el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Diosdado. Gracias, compañero. Recapitulando lo que dijimos ayer, tu exposición, debemos recordarle a nuestro país, hubo la exposición el 28, la investigación que hemos venido haciendo durante bastante tiempo, la declaración del comandante José Gustavo Arocha, detenido en el caso Geofénix, de financiamiento a la Guarimba, informó que a principios del mes de febrero de 2014, en virtud de las protestas que se desarrollaban en Venezuela, también asistió a varias reuniones con diferentes políticos, entre ellos y más conocidos estaban Antonio Ledesma, Ramón Guillermo Aveledo y Julio Borges, quien decía tener los contactos en el medio militar, especialmente en la aviación, con el general Osvaldo Hernández, que es al que tú te refieres, buscaban financiamiento y apoyo militar ante una eventual caída del gobierno, asimismo también informó que entre estos dos personajes, Antonio Ledesma y Julio Borges, existía un plan para eliminar físicamente a Leopoldo López, y así generar un mayor caos, que facilitaría la caída definitiva del gobierno, y la oportunidad de Antonio Ledesma, de asumir el liderazgo de la oposición. Esto lo dice el comandante José Gustavo Arocha, Arocha Pérez, en su declaración anticipada. Contacto con líderes de la oposición, entre ellos María Corina Machado, Leopoldo López, informó que en la fiesta mexicana asistieron los generales Menanavas, Narciso Ascanio Tobar, directivo de la empresa Geofenig, Freddy Guevara, Manuela Bolívar, David Molaski, John Goicochei, Pedro Burelli, pero María Burelli, donde la anfitrión fue Gustavo Tobar Arroyo. Los primeros días del mes de enero de 2014, José Gustavo Arocha Pérez viajó con el general Ascanio a los Estados Unidos para una reunión convocada por Pedro María Burelli, conjuntamente con el señor Peter Ackerman, discípulo de James Chair, en Washington, D.C. En la ejecución de lo planificado de las protestas en el país, Pedro María Burelli enviaba notas de voz a este Gustavo Arocha, en las cuales informaba que María Corina Machado estaba preparando la transición, y que formaría parte de la Junta de Gobierno, junto a Ramón Guillermo Aveledo y otros personajes políticos. Luego viene el golpe de Estado, golpe azul, movimiento frustrado que tenía como objetivo la captura del presidente Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello, Tibisay Lucena, Jorge Rodríguez, Tarela Isami, tenía como objetivos tácticos, como lo dices tú, lo informas pues, Ministerio de la Defensa, Miraflores, Ministerio de la Interesión y Justicia, CNS, VIN, Telesur, Asamblea Nacional, existía una línea política de partidos de la oposición que tenía participantes, la dirección militar estaba a cargo del general de división Hernández Osvaldo, Osvaldo Hernández, actualmente detenido en La Pica, y políticos tales como Julio Borges, María Corina Machado, Percifal de Sola, Crespo. Actualmente se encuentran por este intento de golpe 10 oficiales detenidos y se encuentran en fuga solicitados fuera del país, 3 más. La mayoría está por allá por Estados Unidos. Luego caímos al golpe azul, parte 2, que fue el develado ayer por el compañero presidente Nicolás Maduro. La operación Jericó. Gracias a la aporte de información de jóvenes militares y nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de nuestros oficiales jóvenes que tuvieron el valor de decir, no vamos a traicionar al comandante Chávez ante algunos que fueron seducidos por la derecha imperial, por la extrema derecha venezolana. Se impuso el amor al comandante Chávez, se impuso el amor a la patria y dijeron, no vamos a traicionar al comandante Chávez, informaron de lo que estaba ocurriendo. Gracias a la aporte de información de jóvenes militares, familiares, juventud del partido y patriotas cooperantes, se llevó a detectar un movimiento conspirativo en la ciudad de Maracay por parte de oficiales de la aviación militar. Eso fue un trabajo de investigación que tardó un poco, un tiempo. Seguimiento, observación, paciencia, paciencia y más paciencia. La acción iba a ser acompañada de un video donde había un pronunciamiento en contra del presidente Nicolás Maduro con la finalidad de causar fractura entre las filas jóvenes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con la, escuchen, con la finalidad de causar fractura entre las filas jóvenes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que sirviera como elemento catalizador de un evento de gran impacto que se cumpliría el día 12 de febrero. Jóvenes que seguramente mañana sus defensores, policía bueno, policía malo, dirán que son jóvenes bolivarianos, que son jóvenes patriotas. No, no lo son. No lo son. Son agentes imperiales, traidores al legado del comandante Chávez, traidores a la patria, a la constitución, a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pero sobre todo traidores al pueblo, que no les importaba absolutamente nada. Iban a volar aviones, iban a disparar sobre sitios donde hubiese gente, sin importar, su objetivo era el presidente de la República y no importaba los que vivieran ahí cerca. Su objetivo era Telesur. Yo escuché hoy a la compañera presidenta de Telesur que son 700 trabajadores en ese edificio. No les importaba asesinar a 700 personas. Qué cosa, ¿no? El comunicado sería lanzado a través de las redes sociales o una televisora en la ciudad de Miami por Patricia Poleo. Ya escribió Patricia Poleo que eso es mentira mía. Está bien, ya te voy a demostrar. Quien mantiene su contacto con el capitán Caguaripano Scott de la Guardia Nacional, desertor residenciado en Panamá, y el teniente Figueroa Marchena, Eduardo, desertor en Panamá también, quienes tuvieron su actuación en el golpe azul de abril de 2014. Para la moderada del 13 de abril, como parte de la operación, pretendían despegar avión en el eje central para provocar alarma y lanzar el video. En los nuevos hallazgos encontrados se identifican elementos electrónicos como computadoras, sables, uniformes, tabletas, estas computadoras, ropa usada para el video, la foto de un alcalde opositor, en este caso es Antonio Ledesma, y un documento que continúa un acuerdo para la transición publicado recientemente en un diario de circulación nacional. El mismo documento que tenía fue publicado en el nacional. El acuerdo de transición encontrado, informa a los detenidos, que la publicidad en la prensa era una de las señales para la actuación. Lo dicen los detenidos. Actualmente se encuentran detenidos un grupo de oficiales, ya vamos ahorita a dar el parte de los que están detenidos. ¿Qué ocurrió aquí? ¿De dónde viene todo esto? ¿Esto está solo? ¿Está suelto? ¿No está suelto? ¿Nosotros podemos escuchar la declaración del presidente Obama? ¿Del presidente Obama la tenemos? Por favor, si son tan amables. Estados Unidos usa la táctica de torcer el brazo a los países que no quieren realizar lo que desea Washington. Lo admitió Barack Obama en una entrevista al sitio web pox.com. Debemos tener el ejército más fuerte del mundo y de vez en cuando tenemos que torcer el brazo de aquellos países que no quieren hacer lo que queremos que hagan. Si fallan otros mecanismos de presión como económicos, diplomáticos, en algunos casos militares, si no tuviéramos esta dosis de realismo no podríamos alcanzar nada. Ahí está. Torcerle el brazo a quien no cumpla con sus decisiones. Con las decisiones no, con las presiones. Quien no esté alineado con ellos. ¿Qué significa torcerles el brazo? Bueno, torcerles el brazo va desde lo económico, va desde lo económico, pero también va directamente a presiones para salir de gobierno. Cuando el gobierno es contestatario, cuando el gobierno es revolucionario, las presiones son hasta golpes de Estado. Torcerle el brazo tiene que llevar hasta un golpe de Estado porque nosotros no le obedecemos, no estamos aquí para servir a ningún imperio del mundo. Y el imperio norteamericano sabe que no tiene ninguna, ninguna, pero ninguna ni así la más pequeña forma de hacer que nuestro gobierno actúe por decisiones de ellos. No, no, no. Un gobierno que se declaró hace tiempo antiimperialista. Torcerle el brazo. De aquí están sus agentes, agentes imperiales, agentes que no tienen ningún tipo de vergüenza ante el país, agentes que presentan un plan de gobierno entreguista y es lo que esperaban estos muchachos. No, que no hay la grabación, ya salieron algunos diciendo, tú ayer Jorge decías algo importante, esperamos que de la oposición venezolana haya un un distanciamiento, una una posición firme de estar alejado de cualquier intento de golpe. ¿Ha habido alguno? No, es que no pueden, yo sabía, ahorita ya estoy completamente convencido de que ambos son distintas partes de una misma, de un mismo objetivo, porque cuando este señor Capriles publica ese tipo, ese tipo de... Tenemos el Twitter de Capriles, ¿no? Sí, ahí está, lo publica, es porque, claro, él tiene, si la cosa le sale mal, como pasó con estos oficiales que recibieron rápidamente visas y estuvieron investigando sobre solicitudes de asilo en la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, Capriles tiene su apartamento en Nueva York, a donde se puede ir con sus chistecitos de tucanos o tucanas, pero quienes vivimos en Venezuela, quienes sufrimos a Venezuela, quienes sentimos que esta es nuestra patria, que este es nuestro suelo, que aquí crecimos, que aquí crecen nuestros hijos, que aquí serán enterrados nuestros huesos, pues no podemos considerar un chiste este tipo de situaciones o este tipo de evidencias y no podemos despacharlo con un chiste, señor Capriles. Usted tiene un apartamento de 3 millones de dólares en Nueva York, pero usted también es venezolano o al menos así está establecido en su partida de nacimiento. Cuando mostrabas el video de este señor presidente Obama hablando de torcer el brazo, bueno, ¿cuántas pruebas más se necesitan? Nosotros el 28 de mayo denunciamos al señor Kevin Whittaker, ex embajador de los Estados Unidos en Colombia y de las relaciones del señor Whittaker con María Corina Machado, con Diego Barria, con Pedro María Burelli. La señora Machado dice en un correo que está demostrado que fue un correo desde su propia cuenta de correo, desde su propia cuenta además una llamada cuenta MAC, que es una cuenta personalizada, que claramente le pertenece a ella, decía que ya contaban con el aval de Kevin, de Kevin Whittaker para poder cumplir con sus cometidos. Todos los financiistas de estos golpes de Estado, del intento de magnicidio, de la agresión en contra de dirigentes están ahorita en la cueva de Alibaba, en la ciudad de Miami, en el estado de Florida, ahí están todos, ahí está Eligio Sedeño, ahí está Nelson Meseranes, ahí está... ¿Zuluaga? ¿Cómo? ¿Zuluaga? Guillermo Zuluaga, el señor Parsifal de Sola, yo no sé si todavía está en Venezuela, pero seguramente tiene toda su plataforma de desempeño allí. Luego, las declaraciones que han venido realizando por parte de voceros del gobierno de los Estados Unidos, el mismo señor Burelli decía hace... antes de mayo del año pasado, decía, ya contamos con el Departamento de Estado, contamos con las sanciones del Congreso, ya contamos con apoyo por parte de la administración Obama, ahora, ¿qué más necesitan? ¿Qué más necesitan que esta cantidad de evidencia? La reunión que este señor Joe Biden realizó con una persona que es familiar de un ciudadano que está siendo en este momento enjuiciado por la evidencia de una serie de crímenes que cometió en contra del pueblo venezolano. Y yo no sé si tenemos la última declaración. Perdón, lo que quiero es empatar una cosa con la otra. La declaración y la actitud de la oposición venezolana con la respuesta del imperialismo norteamericano. La respuesta hoy sale una vocera del Departamento de Estado, por favor, te doy a ti el... Así es. Yo no sé si tenemos allí el... Ahí está. Aquí está. Ok. No, es importante, claro, ellos la califican como ridícula, califican como risibles, porque para ellos debe ser ridículo y risible que se atente contra la vida de centenas y hasta de miles de venezolanos, que se genere toda esta situación de zozobra y angustia. Pero si pudiéramos ver el texto de la comunicación, allí hay lo que en psiquiatría llamamos un acto fallido, una parataxia reduplicadora es el nombre técnico. Hay un acto fallido porque una cosa es el contenido manifiesto, lo que ellos están diciendo, y otra cosa es el contenido latente, porque ellos dicen... No, 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 el texto completo. El texto completo de la declaración la tendremos. No. Bueno, ellos dicen que Estados Unidos no apoya transiciones violentas, sino que apoya transiciones pacíficas. En resumen, ellos señalan que eso es así. Ven acá, Dios, apriétame tu constitución. ¿En qué parte de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela se señala que las transiciones existen? No existen ni pacíficas ni violentas. En Venezuela existen elecciones libres, democráticas y la única forma que existe en esta constitución para optar, alternar cargos de elección popular es que una persona resulte triunfadora como hemos resultado nosotros triunfadores en 18 de 19 eventos electorales y por eso Nicolás Maduro es presidente de la República porque la mayoría del pueblo de Venezuela votó por Nicolás Maduro. Entonces, ese planteamiento que hace la señora Saki en su declaración del día de hoy tiene un contenido manifiesto donde dicen otra vez catalogó de ridícula y de qué la va a catalogar. Pero es que en el fondo Jorge es la misma posición de la oposición venezolana es la misma declaración. Es el mismo guión es el mismo planteamiento es la misma intencionalidad no apoyan sino una transición pacífica eso es exactamente lo que dice la señora Machado a través de todas sus declaraciones apoyamos una transición constitucional pero debe haber elecciones ya ¿cómo es eso? ¿cómo plantea usted una transición? Y la renuncia de Maduro a Júlio Y la renuncia de Maduro exigimos la renuncia de Maduro y antes decían también exigimos la renuncia de Chávez que los militares detenidos en sus declaraciones dicen que una de las cosas que plantean ellos es la renuncia del presidente Nicolás Maduro de manera inmediata y porque ellos quieren no es porque es el guión ahora está muy claro que el presidente Nicolás Maduro no va a renunciar a la presidencia de la república porque es presidente por el mandato de este pueblo el pueblo venezolano todo esto mire está atado es el imperialismo norteamericano con sus garras metidas o queriendo meter sus garras en Venezuela un país pequeñito no somos amenaza para Estados Unidos señor Obama no lo somos pero somos un pueblo cargado de dignidad y pararemos donde sea a denunciar las intenciones del imperialismo norteamericano y desafortunadamente pues tiene tiene agentes en Venezuela la callos que dicen ser venezolanos que no les importa absolutamente nada no les importa la vida de los venezolanos y las venezolanas a nosotros si nos importa no que no hubo grabación donde está el video donde está el video yo dije ayer que eran 8 minutos 32 segundos vamos a mostrarles porque esto lo vamos a hacer una entrega así bien bien detallada bien detallada porque aquí vamos a desmontar desmontarnos a demostrar todos los que están involucrados en este golpe de estado como se grabó como se grabó el video es una cosa muy cortica y hecha hecha por un compañero que entró que entró espera un momento que entró un compañero que entró al sitio grabó lo que tenía que grabar hay más por supuesto pero no queremos exponer al compañero pero es un compañero oficial pues que no se no se dejó vender no se dejó comprar mejor dicho por la plata del imperialismo porque te vamos a ofrecer una visa no quiso traicionar no traicionó al comandante Chávez quienes estaban en ese video vamos a vamos a verlo es muy corto pero lo vamos a ver más de una vez para que ustedes vean donde se estaba preparando el video vamos a pasarlo vamos a ver Como dicen por ahí, vuélvalo a pasar, por favor. ¿Lo podemos volver a pasar? ¿Listo? Listo. Son los preparativos que están haciendo para grabar el video. Nosotros no estamos jugando carrito. Hay un equipo de inteligencia que tiene tiempo trabajando en esto. Ahí en ese video se observa. Ahí está el Capitán Henry Javier Salazar Moncada. ¿Lo ves? Porque tengo que ponerle rostro. Está el Capitán... Este es el primer Teniente Henry Salazar Moncada. Ya está. El Capitán Héctor José Noguera Figueroa. Está ahí. Y está el Teniente Retirado Luis Hernando Lugo Calderón. Este que está ahí. Ellos estaban preparando este video. Grabaron el video. Está la esposa del Teniente Salazar. La señora que está allí. La esposa del Teniente. Ella se llevó el video grabado. Ella se llevó la cinta de 8 minutos 32 segundos. Ah, pero nosotros tenemos computadoras, tablas, teléfonos, etcétera, etcétera. Y ahí están todos los vínculos. Las llamadas que hicieron. Las llamadas que hicieron durante toda la preparación con quien se comunicaron. Y no solo son estos compañeros, compatriotas que aparecen allí, sino que hay otros. Ese video son seis personas, les pusieron un uniforme, hicieron una simulación de que estaban todos los componentes. Pusieron gorras de varios de los componentes para que creyeran que estaba el ejército, que creyeran que estaba la marina, que estaba la aviación, que estaba la Guardia Nacional. Y dar la impresión que era un movimiento de más volumen al país. ¿Que dónde lo iban a sacar? Desde Estados Unidos con la señora Patricia Poleo. Que es el contacto que ellos tienen con una televisora. Tenemos las declaraciones, ¿vale? Hoy estuvimos nosotros viendo todas las declaraciones de ellos, porque esos muchachos ya ahora, que traicionaron al Comandante Chávez, ahora sienten que ya están solos. Ya están solos. Y así va a ser porque ninguno de estos irresponsables va a dar la cara por ellos. Ninguno de ellos va a dar la cara. Y nosotros vamos a seguir actuando. Anoche, dijimos que anoche fue detenido. Anoche fue detenido el Teniente Antic. ¿No está en esta foto? Ajá. Ricardo José Antic Zapata fue detenido anoche. Este. Y fue detenido hoy el Teniente Peter Alexander Moreno Guevara. En el día de hoy. José Héctor José Noguera Figueroa está prófugo. Está prófugo y lo vamos a detener. Lo vamos a detener. Otros, ahí en ese video, en ese video, repito, eran seis personas, tres civiles y tres militares que estaban allí. El coordinador de todo lo que estaba ocurriendo ahí, según los testigos, es el primer Teniente Henry Salazar Moncada. ¿De quién cumplía órdenes Henry Salazar Moncada? No tengan la menor duda que nosotros vamos a determinarlo porque la investigación está muy adelantada. Están prófugas. La señora Estefanía Andreina Carrillo Torres. Aquí está. Está prófugo. El viejo, el taxista. Este me suena a mí, de otras cosas. Está el capitán Héctor Noguera Figueroa Piloto. Juan Carlos Caguaripano, que está en Panamá, es parte del anterior golpe de Estado. Es una investigación seria que estamos haciendo. Y en esa investigación no están solo los tenientes, estos, los primeros tenientes, los capitanes. No, no, no. Hay fuerzas políticas involucradas que hicieron de la política, ah bueno, un basurero, un basurero. Que no han entendido, que no han entendido que aquí Venezuela decidió vivir en paz. Que no han entendido que el pueblo venezolano quiere paz, quiere tranquilidad. Que el pueblo de Venezuela quiere total y absoluta tranquilidad. Cada vez, cada vez que hay un evento, una fiesta de algún tipo, ellos inventan algo. Y el pueblo, y Estados Unidos, el gobierno norteamericano, señor Obama, usted señor presidente, lo respetamos por ser presidente de un pueblo. Así exigimos respeto nosotros al compañero Nicolás Maduro, que es presidente de los venezolanos. Tenemos, estamos obligados a hacerlo. De los de afuera, de los adentro y de los de afuera. Usted no vio ayer las manifestaciones de la juventud chavista con cuanta alegría. Y no vio las manifestaciones de la juventud opositora. No hablamos de la cantidad de personas, porque eso es obvio, todos aquí lo saben. Y el mundo lo sabe que el chavismo es mayoría. Pero vea la actitud. La actitud habla más, inclusive, a veces, que otra cosa. Si nos ponemos en la cantidad, bueno, nosotros, qué sé yo, diez veces. No, que más, diez veces, mucho más de diez veces, la cantidad de ellos. Pero es la actitud del pueblo. Este pueblo quiere paz y tranquilidad. Y ustedes, con esas actitudes de quererle torcer el brazo a los pueblos, consiguen aquí gente que está dispuesta a desgraciarle la vida al pueblo de Venezuela. Qué tristeza, ¿por qué no nos ganan unas elecciones, señor Obama? Nosotros sabemos que Leopoldo López es su candidato. ¿Por qué no le ganan una elección? Leopoldo López iba a perder hasta las primarias de la oposición. ¿Por qué Leopoldo López es el candidato suyo? De allá, del imperialismo norteamericano. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Iba a perder hasta las primarias de la oposición. Porque son gente de la extrema burguesía de este país. Es que iba a perder, iba de cuarto, eran cuatro candidatos. Sí, era el cuarto entre cuatro candidatos. No nos echen la culpa a nosotros del liderazgo que tienen ustedes. Ni del proyecto político que ustedes tienen. Sean valientes y díganle al país que su proyecto es la entrega al Fondo Monetario Internacional, tal cual está planteado en el documento ese. Que era el documento detonante. Era, era el punto de inicio. Lo dicen, nosotros hoy estuvimos, mira, viendo las, las, los... ¿Por qué uno tiene que meterse en esto? Porque si uno le duele la patria, uno no puede dejar pasar unas cosas así y despacharla, no, mira, diez detenidos y ya, listo. No, 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 hay que ir al fondo, al fondo de la manzana donde vive el gusano. Porque ahí está. Si es que, fíjate, Diosdado, y haciendo un pequeño paréntesis, insisto, yo no sé dónde se va a meter el señor Capriles cuando salga la luz pública porque va a salir las declaraciones de algunos de estos detenidos señalándolo del sobrevuelo que habían sido reclutados y entrenados para sobrevolar un avión artillado que actuara en contra de unos llamados objetivos tácticos que no son otra cosa que zonas de la ciudad de Caracas donde viven personas, donde viven seres humanos. Yo quisiera, ya me dicen en producción que tienen el texto de la declaración que hizo hoy la vocera del Departamento de Estado, la señora Zaki, del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Fíjate que hay una parte que yo quisiera ver el texto propiamente porque es muy interesante. No, 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 abajo, el texto. El texto propiamente. ¿Qué es el título? Sí, el título. Ridículas las acusaciones del presidente Nicolás Maduro sobre el papel de Washington en la organización de un supuesto intento de golpe de Estado. La política adoptada hace mucho tiempo por Estados Unidos es apoyar, es no apoyar transiciones políticas por medios no constitucionales, por medios no constitucionales. Las transiciones políticas deben ser democráticas, constitucionales, pacíficas y legales. Párate ahí, por favor. Párate ahí. Voy a volver. La política adoptada hace mucho tiempo por Estados Unidos es no apoyar transiciones políticas por medios no constitucionales. Las transiciones políticas deben ser democráticas. Señora Zaki, busque, hay edición de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela traducida al inglés. Busque un artículo, un literal, un numeral de esta Constitución de la República Bolivariana de Venezuela donde esté establecido las distintas formas de transición que ustedes están señalando en su comunicado. Claro, pues el planteamiento de ustedes hay una situación de zozobra, de inestabilidad, volaron unos aviones, bombardearon, las colas, los saqueos, unos jóvenes oficiales se pronunciaron y presentaron un video, unos jóvenes y unos preclaros políticos venezolanos hicieron un comunicado que es en sí mismo un delito. Ese comunicado que también lo llama comunicado para la transición, así lo llama la señora Machado, el señor Ledesma, el mismo término que saque, que son descarados, la verdad que es el colmo del descaro. El documento ese para la transición es un delito en sí porque dice que el gobierno de Nicolás Maduro está en fase terminal, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Si el presidente Nicolás Maduro fue electo por la mayoría de los votos en Venezuela el 14 de abril del año 2013, no ha llegado ni a la mitad de su periodo constitucional y les vaticino y les anticipo que vienen muchos más periodos de gobierno de revolucionarios y chavistas en Venezuela y van a tener que seguir pensando en el parto de los montes que ustedes llaman la transición. Este es el documento que firmó Machado, Machado, Ledesma y Leopoldo López llamado a los venezolanos a un acuerdo nacional para la transición y aquí señala que el régimen así lo llaman el gobierno de Maduro ya entró en fase terminal delito nos pongamos en marcha con la urgencia del caso un acuerdo nacional para la transición ¿cuál transición? Si aquí hay unos periodos constitucionales perfectamente establecidos luego dice que se recurrirá al Fondo Monetario Internacional que se colocará una nueva directiva de Petroles de Venezuela que seguramente le será afín a los dictámenes del señor presidente Obama y de la señora Saki recuperar la capacidad operativa elevar la producción de la industria petrolera revisar los marcos legales nombrar una nueva directiva de PDVSA y aquí dice otra confesión de parte de este documento que era el detonante también está en las declaraciones que hicieron estos militares que ya están detenidos en esta fase de la investigación insertar nuevamente a Venezuela en los circuitos financieros internacionales y obtener de ellos los apoyos económicos necesarios para superar las dificultades del corto plazo es decir venga Fondo Monetario Internacional con sus recetas asesinas que acabaron aquí estamos nosotros arrodillados pues sigan creyendo lo único lamentable de tener una oposición de estas características es la cantidad la capacidad que tiene para generar salidas extras constitucionales para generar zozobra para generar angustia para estar de forma permanente y recurrente alguna gente llamó hoy a algunos de nosotros para hablar acerca del diputado tal o de la persona tal a todos le dijimos lo mismo pero ustedes por qué no han salido a condenar el intento de golpe de estado cosa que ellos saben Jorge que es verdad es verdad porque no hay nada peor que el silencio el silencio a veces hace mucho ruido y en este caso ese silencio está haciendo tanto ruido que es evidente la participación activa de sectores de la oposición los gringos dicen perdón el imperialismo norteamericano no nosotros no tenemos nada que ver esta es la copia de una de las yo la mostré ayer de una de las visas tenemos más entregadas a los oficiales esto fecha entrega 3 de febrero de 2015 esta es la visa del señor Luis Hernando Lugo Calderón aquí está él en su declaración explica cómo es el contacto el contacto allí lo tiene Henry Javier Salazar Moncada y designa a Ricardo José Antizapata designan pues el movimiento no es el teniente este el primer teniente él solo es el enlace y designa al primer teniente Ricardo José Antizapata para que vaya y haga las coordinaciones para todo lo que significa asilarse y la entrega de visas eso no se hace este perdóname eso no se hace no lo hacen unos primeros tenientes hay una coordinación que nosotros vamos a llegar a ella hay una persona que está en la embajada norteamericana designada tenemos el nombre que es la encargada de entregar las visas y le vamos a llegar tengan la certeza que le vamos a llegar y después vendrán que es un funcionario de nuestra embajada así está bien pero está conspirando para un golpe de estado en Venezuela ¿por qué el día lunes y esto no es el gobierno norteamericano nada más ¿por qué el día lunes Nancy Birbeck oficial de enlace de la policía montada real de Canadá funcionaria de la embajada de Canadá fue al aeropuerto Arturo Michelena Michelena perdón en Valencia a pedirle información de las capacidades que tenía ese aeropuerto para casos especiales señor embajador que usted sabe que en lo que anda metido señor embajador de Canadá Nancy Birbeck fue el día lunes con otro funcionario de la embajada canadiense y estaba pidiendo información sobre es la oficial de enlace de la real policía montada de Canadá aquí en Venezuela ¿cuáles eran las capacidades del aeropuerto para casos especiales? ¿cuáles son esos casos especiales? ¿por qué hay un funcionario de la embajada británica que sabemos quien es también de inteligencia colaborando en la planificación? vamos a repetir lo del mismo lo del golpe de estado del año 2002 vamos a repetirlo irán a visitar el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos aquí en Venezuela porque no tenemos embajador que por cierto anda por Miami este señor dando declaraciones contra nuestro país el encargado de negocios organizando un foro por allá esos foros normalmente no se hacen en Miami pero como ellos son esclavos del lobby mayamero de la gusanera cubana de quienes ahí han hecho de ese estado un centro de operaciones contra nuestro país tienen que ir allá tienen que ir allá entonces es una operación montada porque la embajada alemana les dice a su gente que tengan cuidado que compren alimentos ¿qué saben ustedes? y ahí el mundo tiene que entender esto es un problema nada más de Venezuela esto es algo que se lo puede hacer el gobierno del imperialismo de Estados Unidos a cualquier país lo admite su presidente cuando dice que ellos son están obligados a torcerle el brazo a cualquier país ¿cuál es el respeto entre los pueblos? repito el nombre Nancy Birbeck oficial de enlace de la policía montada estuvo el día lunes con otro funcionario de la embajada canadiense en el aeropuerto de Valencia pidiendo información ¿en qué andan? cuéntenos pues ahora nosotros vamos a actuar nosotros vamos a actuar y estamos actuando apegados a nuestra constitución y a la ley y ahí no nos va a sacar nadie nadie por eso es que no puede haber más impunidad por eso es que estos políticos que están involucrados tienen que rendir cuentas ante la justicia y así será Dios mediante nosotros estamos seguros que así va a ser y si quieren se ríen porque estamos diciendo Dios mediante pueden reírse señores de la derecha y cuando uno escucha y ve las burlas del señor Capriles es que no le importa este país Jorge a ellos no les importa Tucana o Tucanes ah que original que tipo tan inteligente ¿vale? que falta de inclusive hasta de humanidad porque en las declaraciones que Jorge las vio también estábamos viendo dicen que iban a levantar los aviones con objetivos aviones que casi que casi casi con seguridad venían de otro país de unas bases militares que ya nosotros estamos detectando ya sabemos mejor dicho de donde venían que hay financiamiento externo iban a lograr tumbar al gobierno bueno yo les aseguro que no pero le iban a hacer un gran daño al pueblo bajas humanas el impacto internacional de un golpe de estado ajá para provocar la intervención del imperialismo norteamericano los salvadores del mundo la transición pacífica la transición pacífica no ellos no avalan golpe de estado estamos en contra pero vamos a intervenir porque no hay gobierno en venezuela es una guerra no convencional yo lo leí en estos días manual de estados unidos tal cual eso está escrito en los manuales de procedimiento del gobierno norteamericano ahora que debe hacer nuestro pueblo nuestra fuerza armada hoy escuchamos a nuestro general en jefe Vladimir Padrino López leyendo un comunicado de la posición de nuestra fuerza armada una fuerza armada revolucionaria bolivariana y profundamente chavista y no solo es el alto mando no solo es el alto mando no solo es el alto mando hace días estábamos nosotros con José Vicente en su programa y me preguntaba eso un golpe de estado y yo le dije si bueno y garantizamos la estabilidad no descartamos que haya un movimiento en alguna parte pero con toda seguridad va a fracasar con toda seguridad va a fracasar y tengan la certeza señores que están tratando de generar violencia en Venezuela que van a fracasar y cada una de estas cosas lo que nos va a hacer es fortalecer porque les va a dejar saldos a ustedes la justicia va a actuar la justicia va a actuar tiene que actuar tiene que actuar por el bien de esta patria yo quisiera escuchar a nuestro porque nosotros estamos aquí por el comandante Chávez para nosotros Chávez es nuestra inspiración y quisiéramos Jorge escuchar al comandante Chávez el 8 de diciembre el 8 de diciembre ahí está el secreto de todo vamos a escucharlo no faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles para bueno mantener ese empeño de la restauración del capitalismo del neoliberalismo para acabar con la patria no, no podrán ante estas circunstancias de nuevas dificultades del tamaño que fueran la respuesta de todos y de todas los patriotas los revolucionarios los que sentimos a la patria hasta en las vísceras como diría Augusto Mijares es unidad lucha batalla y victoria señores que hoy y yo quiero en verdad decirle al país que un grupo minoritario muy pequeñito de oficiales haya caído en la tentación y en las garras de la extrema derecha no desmeriten nada nuestra gloriosa fuerza armada no al contrario la fortalece no veía ya el general padrino o vio al general padrino con todos sus generales del alto mando militar jefe de regiones militares alto mando militar restiados con la revolución con nuestro pueblo y con la defensa de la constitución y la defensa del legado del comandante Chávez no no van a poder es unidad lucha batalla y victoria y nosotros hemos de estar unidos nuestro partido Jorge partido socialista unido de Venezuela yo le pido tenemos algo del por favor vamos a escuchar al general padrino frente a estos hechos la fuerza armada nacional bolivariana se mantiene incólume monolítica y unida en sus convicciones democráticas y rechaza todo acto de barbarie contra nuestro pueblo y sus instituciones un país no se construye con violencia ni resentimiento sino con justicia cooperación y entendimiento estos acontecimientos que han sido neutralizados oportunamente gracias a la lealtad interesa y conciencia de los integrantes de la institución no merman nuestra vocación de servicio la moral y mucho menos el compromiso patriótico de construir junto al pueblo la Venezuela bolivariana y el estado democrático social de justicia y de derecho consagrado en nuestra carta magna que es parte del legado de nuestro comandante invicto supremo y eterno Hugo Chávez hoy más que nunca estos escollos refuerzan nuestros principios y valores para indicarnos que estamos en el camino correcto no aceptamos que sea vulnerada la soberanía y menos aún retroceder en el rumbo hacia los logros que se han venido alcanzando para beneficio de todos la fuerza armada nacional bolivariana reitera su apoyo incondicional y lealtad absoluta a nuestro presidente comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana Nicolás Maduro Moros y reafirma su compromiso con la constitución la voluntad del pueblo y los postulados del plan de la patria ley que guía la revolución bolivariana en la construcción del socialismo bolivariano del siglo XXI como dicen por ahí así o más claro así o más claro nuestro alto mando militar nuestro pueblo puede confiar en nuestra fuerza armada no serán estos desviados traidores al alegado del comandante Chávez traidores a nuestro pueblo el término no no la gran mayoría pero una mayoría total y absolutamente enorme está cumpliendo con su trabajo sin ningún problema indignado con estos oficiales indignado por oficiales retirados indignado con esta baja de la política la bajeza de la política ayer estábamos nosotros en Maracay y estaba el general Soles Churio con nosotros soldado del 4 de febrero y estaba el general Julián con nosotros soldado del 27 de noviembre piloto de Sukhoi ese día 27 le bombardearon el avión de él le dieron le dieron una pierna y casi desmayado aterrizó el avión y se salvó desmayado por la cantidad de sangre un soldado y nosotros teníamos todos nosotros teníamos la respuesta de lo que estábamos haciendo por la patria aquí por una visa americana por Dios por una visa de Estados Unidos por Dios porque una transición que ponga de presidente o de presidenta a un hijito de papi o mami por Dios oh compadre esa no no es no es la que nosotros estamos jugando nosotros jugamos a la patria y la a la patria se juega con patriota compatriotas nuestro partido el partido socialista unido de venezuela no se queda atrás Jorge por favor tú tienes un comunicado del partido si pero también quiero darle un servicio público al señor caprile para que quizá no lo sepa pero el señor Ledesma ya hasta hizo su gabinete y tenemos los nombres de todos los ministros que supuestamente el señor Ledesma en esta transición con la que tanto sueña la señora que iba a nombrar como ministro y no aparece usted señor caprile ni siquiera como portero de algún ministerio en el fantasiado gabinete del señor Ledesma conseguimos el documento donde Ledesma elabora su gabinete sus ministros ministros de tal cosa ministros de esta otra cosa y no aparece usted caprile servicio público para el señor gobernador de Miranda Enrique Caprile paso a leer el comunicado del Partido Socialista Unido de Venezuela el Partido Socialista Unido de Venezuela partido fundado por el comandante eterno de la revolución venezolana Hugo Chávez quiere expresar su más profundo repudio frente al nuevo intento de agredir la vida pacífica de las venezolanas y los venezolanos las instituciones democráticas y la constitución de la república que los habitantes de esta patria nos dimos en comicios libres y democráticos el 15 de diciembre de 1999 hemos constatado con profunda indignación el macabro plan urdido por sectores de la más violenta e irresponsable ultraderecha en Venezuela que ha hecho de la muerte el desdén por la democracia y el golpismo las vías por las que intentan hacerse con el poder político en nuestro país en las graves denuncias hechas públicas la tarde del 12 de febrero por el presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela y presidente del PSUV Nicolás Maduro Moro queda en evidencia con participación de algunos militares traidores y de dirigentes del más violento sector de la derecha venezolana lo siguiente primero el intento de asesinato del presidente Maduro segundo la intención de hacer sobrevolar un avión artillado proveniente de un país extranjero para bombardear lo que en las evidencias encontradas estos felones definieron como objetivos tácticos el palacio de Miraflores el consejo nacional electoral la asamblea nacional la agencia de noticias Telesur y otros blancos que estos criminales habían definido asimismo habían adelantado el plan de actuar con violencia en alguna manifestación pública en que se encontrara presente el presidente de la república Nicolás Maduro Moro tercero el pronunciamiento por vía de videos de unos pocos militares llamando el desconocimiento del gobierno constitucional y a su cruento derrocamiento cuarto la publicación de un comunicado firmado por representantes de la ultraderecha venezolana donde se llama el derrocamiento del gobierno constitucional a la disolución de los poderes públicos la disolución de los gobiernos locales y regionales la entrega de nuestra economía al fondo monetario internacional vale decir la imposición de recetas neoliberales salvajes que tanto dolor generaron a nuestro pueblo en el pasado y el nombramiento de una directiva de petróleos de Venezuela impuesta por los factores de poder del imperialismo norteamericano quinto la participación activa en estos planes golpistas de representantes de la ultraderecha venezolana entre los que se entre los que se cuentan como cabezas visibles Leopoldo López María Corina Machado Antonio Ledesma Enrique Salas Romer y Julio Borges entre otros así como financiistas y enlaces con los factores de poder del imperialismo norteamericano como son los prófugos de la justicia Eligio Sedeño Nelson Meserane Guillermo Zuluaga Pedro María Burelli Diego Arria y otros Sexto la clara connivencia por parte de elementos del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica en el conocimiento planificación y ejecución de estos planes contra nuestra patria libre independiente y soberana frente a estos graves y deleznables hechos que no procuran otra cosa que violentar el orden constitucional y sumir a la república en un estado de conmoción de dolor de angustia y en consecuencia y como consecuencia de la inmensa respuesta que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana junto al pueblo bolivariano y chavista para contrarrestar cualquier intento de agresión a la república y a su presidente con la unidad y lealtad de todas las mujeres y hombres de esta patria herederos de los libertadores de todo un continente el PCV le expresa a todas las mujeres y hombres de bien de Venezuela primero en primer lugar nuestro profundo agradecimiento y confianza en nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana desde el primero hasta el último de sus soldados que han mantenido la cohesión la lealtad a nuestra constitución y a su comandante en jefe al pueblo y a la revolución bolivariana segundo llamamos a todo el pueblo a sus mujeres y hombres de bien a quienes construyen el futuro y se afincan en la mirada de sus hijos que como alguna vez dijo el poeta son todos los hijos de la tierra a mantenerse alerta en sus hogares desplegados por todos los rincones de la patria atendiendo las palabras de nuestro comandante eterno Hugo Chávez en su última proclama mantenernos unidos en lucha permanente y en batalla hasta conseguir la victoria tercero expresamos nuestro apoyo irrestricto y nuestra lealtad más absoluta al presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros presidente que fue electo por los venezolanos y las venezolanas en comicios libres y democráticos a quien no le perdonan los heraldos de la oscuridad que se haya mantenido firme en la defensa de la revolución bolivariana en el sostenimiento de la libertad y la democracia y en el legado de nuestro comandante eterno Hugo Chávez cuarto ordenamos a todos los vicepresidentes territoriales y sectoriales del PSUV a todos los jefes de los comités de luchas populares a todas las unidades de batalla Bolívar Chávez y a todos nuestros patrulleros y patrulleras así como el pueblo chavista que ocupa todo el territorio nacional a mantenernos unidos y a desplegarnos en batalla por la defensa de la constitución del legado de nuestro comandante eterno de la revolución de la paz y de nuestra patria debe difundirse en cada rincón del territorio nacional lo contenido en este comunicado por último asumimos nuestro papel ante la historia y reafirmamos que no toleraremos imposición alguna por parte de groseros imperios ni sus lacayos locales esos que preferirían ver impuesto un clima de inestabilidad y zozobra a ese clima lo enfrentaremos con decisión y coraje para mantener la tranquilidad la paz y la patriótica vocación de futuro que nuestro pueblo merece y a diario construye en caracas a los 13 días del mes de febrero del año 2015 nicolás maduro moros presidente del partido socialista unido de venezuela y diosdado cabello rondón primer vicepresidente del partido socialista unido de venezuela diosdado gracias la disposición de nuestro partido y de nuestros militantes mujeres y hombres en toda venezuela de nuestra juventud del partido las mujeres los trabajadores las trabajadoras los campesinos las campesinas los soldados y soldadas de esta patria que estamos identificados con la revolución bolivariana solo un comentario final antes de tengamos listo el video cortico el video cortico el como se grabó el primero que pasó porque les voy a decir lo siguiente señores de la oposición señores que están que pudieran salir desbocados que están siendo señalados aquí y pudieran salir desbocados corriendo a decir eso es mentira midan primero lo que van a decir midan primero lo que van a expresar no sea que se les enrolle el papagayo no sea que se les les ocurra como chacumbele es una investigación total y absolutamente seria profesional profesional tenemos evidencia de todo tipo los involucrados están hablando mira aquí está de los teléfonos de los teléfonos los teléfonos hablan de los teléfonos aquí está la comunicación entre dos personas el día 10-2 del 2015 10-2 del 2015 conversaciones para planificar me están convidando a una revuelta quienes van a grabar un video vamos a un lugar no sé si puede grabar quieren un golpe quien te invita donde es cuando llegue te doy detalles vamos en el carro tal gris plomo placas tales tales y tales preparando todo tenemos video tenemos las grabaciones tenemos evidencia que le estamos mostrando a los detenidos y no les queda otra que decir la verdad porque saben que se van a quedar solos y van a caer todos todos absolutamente todos los que tengan que ver a la edema le están diciendo Jorge este no con esto si llegas a presidente presidente yo creo que puede llegar a otro lado más estoy en las mías que va a llegar a otro lado hacerle compañía a quienes han estado conspirando contra la patria bueno pero será la justicia venezolana nosotros no nos podemos meter en eso lo que estamos es haciendo aportes para la paz y la tranquilidad de este país no los tenemos no los tenemos las grabaciones no tenemos las evidencias como que no tenemos de más compañeros no te desesperen espere tenemos de más cantidades de evidencia que las iremos presentando poco a poco y en nuestro pueblo confíe en la revolución bolivariana confíe en su presidente Nicolás Maduro confíe en su fuerza armada nacional bolivariana no lo vamos a defraudar y no vamos a permitir que unos desadaptados llenen las calles de Venezuela de sangre para provocar la intervención del imperialismo norteamericano aquí estamos nosotros transición transición correcto vamos a sacrificarlo porque está sufriendo mucho que dicen así vamos a sacrificar lo que está sufriendo mucho así son así son los señores de la oposición venezolana ojalá ojalá lo entiendan ríndanse que están rodeados se lo estamos diciendo ríndanse que están rodeados no vamos nosotros a ceder ni un espacio y cada intento que ustedes hagan servirá para nosotros reforzar lo que estamos haciendo será para nosotros avanzar más en la construcción del socialismo tenemos la claridad el camino no lo dijo el comandante chávez muy claro ese pequeño video apenas son 24 25 30 segundos demuestra hasta ahí hemos llegado hasta el punto mire que ustedes menos lo creen en esta investigación porque esto no es una cosa de ayer no 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 esto no es de ayer es de paciencia cosa que ustedes no tienen si tuvieran paciencia entendieran que Nicolás Maduro fue electo como presidente constitucional de esta gran república bolivariana de Venezuela hace apenas no llega ni a dos años no ustedes no ustedes no tienen el don de la paciencia no han pasado por eso nosotros cuando el 4 de febrero decidimos rebelarnos contra lo que había tenemos un proyecto aquí está el proyecto de la patria para un pueblo que se acabaran las desigualdades que hubiese inclusión que se acabara el hambre la miseria y hemos ido avanzando y si no hubiese sido por los intentos de golpe de estado por el saboteo por la guerra económica por los ataques al imperialismo norteamericano donde estaría este país eso no le conviene al imperialismo norteamericano y que un joven de estos vale porque está por una visa americana por una visa americana que diferenciales valores principios creencias mostrémosle como entramos como entramos y así como entramos ahí estamos en muchos sitios casi siempre sin que ustedes lo sepan señores que están planificando golpes de estado adelante que están planificando los ataques que están planificando los ataques que están planificando Se iba a cubrir la cara con pasamontañas ¿Qué diferencia Chávez? Con el pecho abierto Con el corazón y el alma poniéndola allí Asumo la responsabilidad y por ahora Todo el por ahora Para traicionar a la patria Al comandante Chávez Por Dios, por eso hay indignación En nuestros jóvenes oficiales en este momento Que hayan caído en las garras Y en la tentación de la derecha La extrema derecha venezolana Jorge si tienes algo que decir Para ir cerrando Ya está dicho solamente ¿Estás seguro que Caprino no está en ese gabinete? No, no está Decirles que El consejo que no me han pedido Acojan el consejo de los dados Yo creo que en este momento Les conviene pasar agachado Porque como dicen Las series de esas policías que agringan Todo lo que ustedes digan Le va a caer en su contra Le va a caer encima Por ejemplo esto Que acaba de decir este señor Caprino El tucano o la tucana En los próximos días Va a tener que tragarse su Twitter Muchas gracias por la atención Bueno En verdad queremos agradecer Que nos hayan escuchado Que nos hayan permitido entrar a sus hogares Hoy 13 de febrero Nosotros vamos a seguir activos Carnavales Nosotros vamos a seguir trabajando A lo mejor mañana Esta noche ya seguro Seguro Eso que metieron a estos muchachos En ese golpe de estado Seguramente ya andan en yates Montándose en aviones Para ir a vacacionar estos días Y le dejaron aquí A los muchachos presos Y a los familiares A los muchachos La preocupación Sigan Sigan creyendo En estos opositores de la derecha Vamos a ver Nosotros seguiremos trabajando Mañana, tarde, noche Lunes, martes Hoy es viernes Sábado, domingo Lunes es carnaval Nosotros vamos a trabajar Martes también Y si vienen Les vamos a quitar el disfraz El que se hayan puesto Buenas noches Buenas noches Buenas noches a todos Los queremos mucho de verdad Buenas noches a todos Buenas noches a todos